y huele o su o mío o su o mío y para mí y para mí llegue mira como cada mamero o luosa o lomo para él ese mío y huele y huele y subió a la o subió lo risa y para mi baba y para mí ella mira como cada mamero o luosa o lomo para él ese mío y huele y huele y huele o su amigo atalá o su amigo lo risa y para mi baba y para mí Y ella mira cómo canta mamelo. Oh, luosa. Oh, no va. Él se vio. Y huele. Y huele. yo subió a para mí y para mi papá y para mí mira cómo a la mamá melón o rosa o loco para él ese mío senseuma 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 gracias esta canción me la aprendí en la loma en la sierra maestra que es un sistema montañoso de Cuba y ahí en una comunidad afro conocí a la vieja Otilia la vieja Otilia era una de las cantantes más antiguas que tenía esta tradición y este culto de espiritismo cruzado y un día a las 3 de la madrugada cantando un bebé la vieja Otilia me enseñó este canto años más tarde descubro que el canto estaba situado y tenía otra letra otra fonética incluso modificaba su melodía pero yo siempre he preferido cuando canto este canto cantarlo como le enseñó la vieja Otilia porque era un saber que se traspasaba desde un espacio de sentido, de oralidad y de vida y cada vez que lo canto regreso a la sierra regreso al monte regreso Otilia y creo que la mejor manera y la más hermosa para encontrarnos es también compartiéndole este canto que solamente invoca ante todas las cosas lo que invoca es la paz gracias José y gracias Otilia para mí es súper hermoso estar en esta idea de espacio que está imaginado desde la cocina y poner en la cocina otro tipo de humo y no sé cuando lo hacíamos pensaba también en esta idea que siempre tenemos en Cuba de estar conectados por señales de humo entonces creo que está bueno que además de estar aquí juntos en el Zoom esté también presente el humo porque si hay algún problema con la conexión seguimos ahí conectados con el humo y y bueno no sé ya que estamos en el humo de la conversación creo que podríamos comenzar comenzar ahí a a dialogar entre nosotros yo quizás me gustaría empezar lanzándole una provocación y pregunta a Martica Martica es teatróloga es poeta es performer y es la fundadora de una edición de una editorial independiente autogestionada en Cuba que se llama Ediciones Sin Sentido y me gustaría empezar con Martica porque durante los primeros meses casi el primer año de la pandemia la editorial activó un canal de lecturas colectivas de lecturas al oído en Telegram y yo viví esa experiencia de una manera muy intensa lo he dicho en todas las conversaciones cada vez que me han preguntado una experiencia creativa en la pandemia lo viví de una manera muy intensa porque yo sentía que por un lado era un espacio ahí de crear comunidad a partir de la lectura de todas las escrituras dramaturgias publicadas por la editorial pero por el otro lado había ahí una práctica de laboratorio de intimidad no sé yo me recuerdo en mi cocina en la cocina de la casa haciendo una receta de ají rellenos de mi mamá y al mismo tiempo cruzando esa receta con la bahía de Alessandra de Santesteva o probando la palabra de Nara Manzún con el sonido de la aspiradora mientras limpiaba también me recuerdo esperando cada atardecer en la ventana de mi casa y leyendo un poema de Noticias al Mar de Maren Fendantes Castillo entonces te quería preguntar Martica que reflexionaras un poco sobre cómo es editar todo esto cómo es ese espacio de edición en ese canal que cruzaba de una manera ahí muy intensa poética y política la edición la dramaturgia la performatividad la escucha al mismo tiempo que vivíamos esos encierros pandémicos desde lugares muy diferentes y al mismo tiempo que vivíamos también la crisis política de Cuba de estos últimos dos años y gracias yo sobre todo para mí todavía con la sensación de este humo de esta quema y sobre todo sensorialmente muy afectada por la voz de José y porque estemos juntos también en La Habana en este espacio yo creo que que tus palabras también describen desde lo importante también que fue compartir la idea de este canal de Escucha en Telegram contigo y con un colectivo de personas que creamos Comercia Comunidad durante casi dos años entonces preparé como una brevísima cápsula ahí con voces y también con una vista de ese canal que quizás describe un poco las preguntas desde las que estuve pensando y concibiendo ese espacio de lecturas Ediciones Sin Sentido es una editorial independiente cubana mientras sorteábamos lo doloroso de las pérdidas causadas por la pandemia más las limitaciones de internet en la isla decidimos estar juntes desde su fundación los gestos del proyecto trascienden las publicaciones en papel la idea fue crear un canal en Telegram de lecturas al oído La Bahía página 16 Compatriotas Tu testamento es la memoria Cómo generar un dispositivo de escucha desde la edición Cómo experimentar mediante gestos sonoros e íntimos la pulsión de las textualidades Voces escrituras el aliento que traían los audios e imágenes diariamente compartidos en el espacio virtual eran el eco de lo que vivíamos ¿Qué estados de convivencia surgían de estar ahí ya sea hablándonos o como oyentes? Quería comenzar un poco con esta pequeña pequeño viaje dentro de los archivos multimedia del canal porque también como comentaba esa especie de diario pandémico es lo que narra lo que se compartió en ese espacio y siento también que esas videollamadas esa manera de acercarnos era de algún modo como una correspondencia entre los que apostaban y los que ponían su voz a esos textos entonces para hablar un poco de Sin Sentido como proyecto y por qué la idea del canal entra un poco dentro de la lógica de la editorial sobre todo porque para mí desde la fundación fue como un espacio para explorar qué tipos de escritura y desde qué existencias y transgresiones un poco del sentido de la dramaturgia y también de los procesos entraban en una dinámica sobre todo de publicación que respondiera a los propios textos y a esas propias preguntas que estaban en textos un poco inclasificables o que de repente no entrarían dentro de una norma convencional editorial y también como el propio proceso los espacios de investigación y sobre todo las transgresiones que venían de esa palabra podían encontrar un lugar y Sin Sentido ha sido como un espacio para ensayar esto con libros artesanales firmados a manos cosidos de manera muy precaria también sobre todo a nivel de infraestructura o de cómo se organiza ese trabajo pero sí en colaboración con otros proyectos todo el tiempo tratando de poner el libro en un lugar que va más allá del papel para mí esa fuerza esa pulsión que venía de los textos también era como un espacio que quería ensayar más allá de las publicaciones porque solamente publicábamos 100 libros de cada uno y de repente son libros muy extraños y difíciles de conseguir hay una de las fotos en las que Oaina está con un libro que se hizo dentro de una caja de fósforos en su cocina y de repente ese objeto también responde como a esa propia textualidad y poner las voces de otros como una manera de estar juntos de hacer de hablarnos para mí también era como crear un dispositivo ahí que que todo el tiempo dejara que la escucha fuera lo más lo más importante ¿no? o sea como ese barbuceo como ese esa asfixia también cuando Iván habla de como el contexto político sobre todo en Cuba de tanta tensión de repente ¿qué pasa cuando decidimos hablarle y estar con el otro a partir de estos títulos o estas autorías que no son las autorías que usualmente o comúnmente uno encuentra como en espacios más institucionales sino que son preguntas que son sobre todo voces que están outsider y como también leer a veces desde ensayos colectivos como hubo experiencias así dentro del canal o incluso cantar o simplemente ponerle a esa palabra un espacio muy personal y sobre todo muy desde que nos decimos que compartimos entonces creo que eso fue también una manera de aguantar lo sufocante y lo asfixiante y también lo doloroso que ha sido todo este 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 periodo que no termina y y si usar telegram y usar ese canal porque para mí era como un espacio que estaba también descubriendo y que desde cuba era mucho más barato y era mucho más estable para la conexión a internet que aquí hay que sortear muchísimos trabajos para lograr estar conectados y además también pensando que no fuera muy costoso para el oyente y creo que es una experiencia que también ha cambiado y ha afectado mi manera de entender el libro mi manera de entender la publicación incluso digital o física y me ha llevado a hacer como preguntas más radicales sobre dónde están esas palabras cómo se ilustran esos poemas y cómo también estas preguntas iniciales sobre cómo publicar teatro cómo seguir pensando experiencias performativas o artes vivas desde la edición se han quedado ahora también en un espacio sobre todo de dónde queda ese registro está el canal de Telegram que pueden escuchar en español y también cómo cómo pasar por ahí y pensando en esta idea de sobre todo de crear comunidad a mí me gustaría un poco pensar el trabajo de José Ramón de José porque creo que desde que empecé a ver sus piezas incluso desde que nos conocimos siempre sentí como esa preocupación sobre qué sucede en un ámbito más comunal y desde el teatro documental y desde site específic y proyectos que incluso han tenido larga duración en lugares de Cuba o en una serie como I Love Cities me parece que siempre ha estado esa pregunta sobre cómo producir o cómo generar esta comunidad y bueno también desde un espacio que me afecta mucho que es un espacio más bien espiritual y sensible y bueno desde este ritual también en el que hemos comenzado a hablar yo siento que está como resumido lo que admiro también del trabajo de José y mi pregunta también vendría a pensar cómo estos procesos en los que está como todo este trabajo documental y en el que está como también tu experiencia como migrante incluso en la propia isla de Cuba o incluso en la voz y en la experiencia de otros como cuál es tu relación desde lo espiritual con eso José es creador indisciplinar afrocubano curador y agente cultural y además es director de un proyecto que en los últimos años para mí ha sido de las plataformas más transgresoras y también que ha buscado como un espacio de riesgo no solo desde proyectos que se pueden entender como piezas sino también desde proyectos más expandidos y transdisciplinares donde la colaboración es muy importante que es OCCAM vivero de creación entonces no sé si te gustaría como vamos a ver un video y de ahí hablamos ok y ¡Gracias! Bueno, gracias Martica OCCAM es un vivero de creación acción investigación e imaginación social que nace acá en Cuba en un contexto de creación o de creadores que estaban al margen a la periferia de toda una creación institucional y de prácticas hegemónicas y yo creo que OCCAM desde sus inicios ha empezado a generar proyectos que de alguna manera se han preguntado es una pregunta que siempre ha habitado en las prácticas de OCCAM que es cómo generar comunidad OCCAM ha ido poniendo el foco constantemente en tres nodos muy concretos que son las comunidades sociales con las que hemos operado la comunidad artística y otras colectividades presentes en el imaginario social en ese sentido se pueden podríamos pensar en proyectos como el propio Zona Cero un taller de experimentación escénica que se que repensaba la comunidad o repensaba una comunidad a partir de los proyectos sociocultural socioculturales generados por la propia comunidad y activando un taller de posibilidades para repensar esos proyectos y que quedaran con una agenda a mediano corto y largo plazo pensar también o regresar a un espacio como el Habanaoff que era un espacio que convocaba a una comunidad creativa alternativa que estaba trabajando sobre terrenos experimentales documentales y así una invitación a reescribir el mapa de la Habana a partir de la instauración de esas prácticas en otros circuitos u otros espacios físicos que empezaban a construir un mapa otro en el imaginario artístico y de programación de la Habana y a la vez era un festival que atravesaba y creaba una línea que atravesaba el festival internacional de teatro de la Habana y este Habanaoff lo hacíamos en colaboración con el laboratorio escénico de experimentación social o podemos pensar también para imaginar un poco en corto tiempo estas comunidades o tres nodos que me gusta pensar cuando pienso en Ocicán el trabajo que se hizo con la comunidad de prostitutos gays en la Habana o el trabajo que se ha hecho con comunidades migrantes en Cuba y en otros contextos como en Montreal Nueva York Madrid Berlín o el trabajo que se ha hecho en los últimos años con la comunidad afrodescendiente con la idea de combinar o estudiar las prácticas performativas contemporáneas junto con un rescate una revisión una reescritura de ese espacio ritual que viene en una herencia antropológica cultural oral como rescatar y cruzar eso en un espacio de investigación social artística antropológica y Ocicán junto en la pandemia sufre una transformación de estructura porque anteriormente nos situábamos como una plataforma y a partir de generar a Islo Madrid que es el último episodio de la serie Islo City que es una serie que hacemos en ciudades comunidades y espacios y reconstruimos estos espacios a partir de la biografía de inmigrantes que lo habitan y el último episodio de esta serie se hizo en Madrid justo estaba con Johaina que Johaina es fundadora también de Ocicán es dramaturgista del vivero y es bueno una partner creativa decimos que somos un matrimonio sin creer en el matrimonio como institución nos hemos casado creativamente hace muchos años y a partir de Aislos Madrid la Ocicán transforma o modifica o nos deja la intención de repensarnos como estructura por una metáfora poética de investigación y a la vez política que nos dejaba Aislos Madrid que era la metáfora de la construcción de viveros y como a partir de haciendo una investigación de que en Madrid no existía la ciolita y en Cuba era una piedra que en un momento fue casi la piedra preciosa y como en ese tiempo de experimentación en Cuba se construían viveros y se sembraba en ciolita construimos en media pieza formalmente la idea también de un vivero justo estábamos llegando a Madrid cuando se estaba cerrando las naves mataderos centro internacional de artes vivas que dirigía Mateo Feigó y ese matadero de artes vivas estaba muriendo y le dejamos la iniciativa a Mateo o le entregamos habitualmente unas piedras para que construyera un vivero de artes vivas pero esa metáfora luego nos empezó a afectar en los diálogos que teníamos en el equipo en el equipo curatorial en el equipo de coordinación de Ossican que está Johanna que está presente aquí está Mercedes Ruiz una teatrologa investigadora profesora del Instituto Superior de arte y Gabriel Estrada que es un artista visual que también colabora en estas cuatro patas de alguna manera que es Ossican y esta metáfora del vivero de creación nos empieza a afectar y decidimos repensar esa metáfora de la germinación ese viaje que va de la radícula al aire y cómo ese ejercicio de germinar en un espacio además pandémico donde yo estaba en Madrid Johanna en Montreal y Mercedes y el GAU en Cuba empezó a activar un diálogo que no venía ni estaba pautado desde el diálogo de una coordinación de un espacio de creación pensamiento y acción sino también cómo ese diálogo sentíamos que necesitaba estar activado por un tipo de gesto y ese gesto sencillamente que empezamos a probar fue el gesto de la germinación colectiva que a la vez empezó a abrirnos otras metáforas empezó a abrirnos otras zonas de trabajo y empezó también a que empezáramos a convocar a otros colegas artistas a germinar colectivamente con nosotras y a partir de ahí construimos el ritual de la germinación colectiva que ese ritual hicimos varios gestos durante todo el proceso de cuarentena y pandémico y hubo un gesto que hicimos en colaboración con la artista paula valero donde estuvimos germinando en cuatro ciudades en madrid en parís en montreal y en yaguajay que es un pueblo de acá de cubo en la provincia de santo espíritu con el artista mario fernández y fue un gesto también que nos empezó a dejar ahí todos unos retos para rehacer conceptualmente para imaginar colectivamente colectivamente cómo construir a partir de esta partitura que ha dejado la pandemia cómo construir un vivero que puede operar autónomamente que puede operar incluso desde un espacio transfronterizo que pueda poner el ojo y pueda poner la atención a un espacio de la diáspora cubana en el mundo que pueda en cada rincón donde estemos generar un espacio autónomo creativo y a la vez cómo también esa siembra conceptual y esa siembra de gestos autónomos pueden a la vez cruzarse en ese espacio de germinación y ser también un vivero que se convierte en una montaña de abono en una caja de herramientas colectivas en un compartir de saberes metodologías haceres y yo creo que ahí está la hermosura y esta transición que ha dejado de alguna manera el Ailón Madrid y ha transformado una estructura que se venía pensando como plataforma y la ha llevado a un espacio de vivero yo creo que resume de alguna manera cómo en Ocicán hay un proceso de constante reescritura cómo cada una de las investigaciones cómo cada una de las creaciones cómo cada uno de esos choques con las comunidades con la memoria esos choques con la materia han empezado también a dejar no solo sensiblemente y formalmente un tipo de estructura que se parece mucho al tipo de proceso sino también ha empezado a construir esa vida orgánica que el propio que la propia Ocicán ha ido teniendo y cómo se ha ido reescribiendo cómo se ha ido repensando a partir de su propio recorrido y en ese sentido para mí es hermosísimo aprovechar esta conversación para reencontrarme con William Ruiz que es un amigo de mucho tiempo casi no nos vemos hace más de dos tres años William en ese contexto fundacional de Ocicán era muy inspirador porque bueno o es inspirador en todo el pasado pero William en Cuba era un agitador cultural es director de teatro dramaturgio y agitador cultural y William continuó junto con Jovaina también en La Habana uno de los proyectos bueno fue el proyecto movilizador de alguna manera del pensamiento creativo contemporáneo en Cuba que fue el proyecto tuvo ensayo que ponía en primera plana la voz la escritura la práctica y las angustias de una generación que estaba totalmente descolocada que estaba totalmente desplazada borrada y no interesaba a las prácticas a la institución y a la academia hegemónica en Cuba y William y Jovaina fundan todo ensayo que luego se convierte años más tarde en un viaje también orgánico en el laboratorio escénico de experimentación social un proyecto que amo que siento que ha sido a mí no me gusta crear relaciones filiales entre proyectos de madre e hijo padre e hijo porque creo que eso también crea una verticalidad ahí que uno tiene que romper pero si son proyectos como son las plataformas proyectos en maras entre Eoxicán el LES y el LES ha sido de una inspiración profunda para todas las prácticas de Eoxicán ha de hecho brindado mucha formación mucho acompañamiento ha estado ahí una defensa permanente de todas estas investigaciones y William como director de teatro me ha interesado muchísimo todas sus exploraciones formales de lenguaje y a la vez también su curaduría en un espacio para mí siempre de mucha curiosidad porque ha ido también tejiendo y pensando esa comunidad como un espacio también afectivo y si pensara desde mi perspectiva la comunidad de William o la comunidad que William empezó a activar de hecho el otro día lo discutíamos en un chat era cómo empieza a activar esa comunidad afectiva y desde que está en Estados Unidos ha generado también en contexto de pandemia el festival Living Away y bueno que no he tenido la posibilidad de chocar con él directamente pero sí tengo toda la curiosidad y toda la la voluntad de saber un poco sobre esta trayectoria que sí conozco viví toqué y también ver cómo ese viaje ha llevado hoy en otro país a constituir el Living Away Gracias José por la por la introducción me encanta todo lo que lo que han dicho y lo veo todo muy muy conectado y por eso me parece su buen efectivo este encuentro que estamos teniendo porque o sea también nos ayuda a acomodarnos cuenta de las conexiones que seguimos teniendo y a todos hablabas un poquito de esa de esa historia y bueno un poco más más adelante ahí cuando conversemos con Joaina también podemos volver sobre esa sobre esa historia de los proyectos pero bueno saltando ya directamente como al Living Away que es una una plataforma con la que empecé a trabajar desde que me mudé a los Estados Unidos desde que me giré a a Nueva York básicamente está muy conectada éticamente con el mismo impulso que teníamos al principio con esas plataformas como de tu ensayo o el laboratorio y tiene que ver con crear plataformas o espacios de presentación de visibilidad y también de promoción de proyectos que dentro de la estructura o dentro del estatus de 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 las instituciones de presentación algunos de estos proyectos no pueden entrar porque de pronto no están conectados con esa especie de mainstream o o sea son proyectos creadoras que no que no tienen el mismo acceso a a la presentación que hay algún tipo de 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 conflicto siempre que no permite como ese como como socializar naturalmente como los proyectos que están desarrollando entonces living away básicamente fue una reacción a eso yo veía o veía más porque living away también es un proyecto colectivo o sea no soy solo no soy solo yo aunque de alguna manera yo estoy al centro ahí como de la organización del proyecto pero también constantemente estoy colaborando con Gabriela Bursa que es una coreógrafa y artista de la danza y juntos llevamos ese ese proyecto fue una reacción una reacción a llegar a un contexto completamente distinto y como emigrante la situación es es de de inestabilidad de falta de acceso de de incapacidad o o estar en el proceso de hablar un lenguaje nuevo entender las dinámicas nuevas de una de de un de un espacio social y más específicamente específicamente un espacio artístico de presentación de de oportunidades de creación y entonces a mí siempre me ha interesado más que tratar de hablar ese lenguaje de de otro o disciplinarse o o domesticarse a esas nuevas a esas nuevas condiciones a mí me interesa más generar yo mismo los propios eh los espacios en colaboración con con esa red de afectos que tú eh que tú eh mencionaste hace un eh hace un rato eh yo creo que en la fundación misma o la como el primer impulso para para desarrollar esa plataforma tuvo mensajes yo creo que se explica un poco el tipo de necesidad personal eh que 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 me lleva como crear este tipo de proyectos básicamente tenía dos había algunos amigos que estaban viniendo a a Nueva York ahora mismo estoy en Miami eso fue cuando estaba eh viviendo allá eh venía a Nueva York y eran eh amigos Adriana Jacome y Kiko Falsas con la que con los que he tenido constantemente una relación de de colaboración de creación y entonces eh tomando eso como como primera justificación entendimos que necesitábamos crear una una plataforma un espacio para encontrarnos y compartir esos procesos creativos en los que estábamos y entonces eso simplemente se fue eh complicando en el en el camino terminamos haciendo un festival en Brooklyn en en el año eh 2019 festival en vivo donde eh también multidisciplinario se presentaron eh varios artistas de esa comunidad cubana de de creadores en Nueva York que nunca antes habían tenido la oportunidad de ese intercambio y eso a mí también me parecía como extremadamente curioso cómo estaban las personas trabajando cómo había eh o sea creadores con muchísimo talento en Nueva York pero no se había generado una plataforma o un espacio para para intercambiar esos esos procesos esos procesos creativos y entonces con eso es que surge Living Away yo ahora pues voy a compartir mientras estoy hablando un eh como el video promocional bueno el espacio principal del festival de Living Away era un sitio web que se construyó específicamente para el evento y que tenía distintas secciones en cada una de estas secciones había como un tipo de estaban conectadas más como en el medio eh utilizado para eh para la pieza teníamos estas eh partituras diarias o Daily Score donde eh invitamos a los a las personas que se acercaran al festival a hacer su propio eh su propia obra en la en casa también hay que recordar que en este momento era el momento duro de la pandemia en en Nueva York y había como toda esta sensación de estar de de estar en en o sea metidos dentro de de la casa también las personas eh que podían ¿no? y eso también es algo que estábamos eh pensando pero eh el festival estaba muy pensado desde la experiencia esa de de la cuarentena entonces pues ese era como uno de los objetivos principales de estas partituras como eh crear también acciones que podían ser hechas por por las personas en su casa y no tanto solo eh con un consumo vacío también teníamos eh muestras de video teníamos muestras de arte específicamente creada para la web o arte digital y también algunas experiencias en vivo la eh tuvimos pudimos presentar a más de de 20 artistas a lo largo de toda la la programación y básicamente es un festival internacional con artistas que ven eh trabajando desde Europa artistas trabajando desde los aquí de los Estados Unidos y también desde desde Cuba eso eso es un poco el resumen del festival también dejamos o sea este sitio web quedó como archivo de ese de ese festival para eh para también que hubiera un acceso eh distinto en el tiempo para que el la manera en que o el tiempo en que uno consumía ese festival fuera muy eh personal o sea no 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 forzarlo como a una eh a un time frame específico sino como abrirlo a a a los tiempos particulares de cada web entonces eh José había mencionado como eh como junto con Joaina ha sido una como una experiencia de vida que ya lleva como varios años nosotros estuviamos juntos en el ISA casi en el mismo en el mismo año antes veníamos del mismo del mismo premio o sea que teníamos eh que hemos compartido como biográficamente mucha eh mucha historia y y yo creo que 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 si nos hemos quedado conectados eh a pesar de que los proyectos han evolucionado nuestro pensamiento ha cambiado y es algo que también nos gusta eh cultivar ese cambio ese de ese movimiento de otros intereses pero pero creo que seguimos compartiendo eh como esa esa necesidad de enfocarnos en 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 espacios de intercambio de artes vivas que no estén dentro de de modos tradicionales o o hegemónicos de 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 trabajo y entonces ya lo que quería era eh invitar a Ivaina a presentar un poco su eh algunos de de estos trabajos que que ejemplifica esa esa necesidad de de crear espacios nuevos para para generar distintas maneras de de encontrarse y bueno Ivaina es dramaturista y eso es una 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 disciplina eh que siento que que de alguna manera la define muy bien porque es aquí que constantemente está eh acompañando eh procesos distintos ya sea más en 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 modo de líder o modo de 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 ¿eh? Sí, de de acompañar en distinto en distintas instancias o distintas maneras de 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 involucrarse pero eh pero 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 lo que la primera la primera invitación es a que Ivaina nos cuente un poco de la de la un proyecto que ha desarrollado recientemente y como eh y como este proyecto también está buscando eh subvertir las nociones del del encuentro teatral o el encuentro en condiciones de 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 Sí, muchas gracias, muchas gracias William por esa introducción y yo creo que la que la que la Jean Broubert es un espacio en el que sigo de alguna manera ahí compartiendo la pregunta que nosotros hemos compartido juntos desde otros espacios eh la pregunta de cómo podemos pensar y crear y aprender colectivamente creo que eso es una pregunta que está en ediciones sin sentidos eh y en lo que Martica ha explicado ha explicado desde ahora es una pregunta también que atraviesa el vivero eh de Ocicán es una pregunta que ha estado en el laboratorio ciénico de experimentación social que hemos pensado que hemos pensado juntas en las distintas metáforas que hemos habitado de las fábricas improducibles de la unidad de contagio del Inservi que trabajamos también juntos nosotros desde el laboratorio IBSEN con las herramientas de la sociedad que han trabajado ustedes en espacios como espacios IBSEN banca la redundancia en tu ensayo y creo que también es una pregunta que se conecta mucho con lo que venías explicando de Living Away, la cuestión de cómo hacer comunidad cuando uno está away o está living away, digamos que de los centros que producen los tipos de festivales o los tipos de encuentros o los tipos de espacios de pensar las prácticas de las artes vivas más normativas, siempre en esos centros hay uno afuera y siento que nosotros con distintos proyectos, distintos nombres, distintas mutaciones hemos sido un contexto creativo, una comunidad creativa que hemos estado siempre con la obsesión esa de la pregunta de cómo encontrarnos, cómo nos transformamos mientras nos encontramos, cómo colaborar, cómo experimentar juntos y para mí la habitación abierta es el estar en ese ahí con esas mismas preguntas que vienen también de Vivir Cuba y de poner esas preguntas desde Cuba en un espacio donde de pronto lo colectivo parece otra cosa, que se une al estatal donde la comunidad parece otra cosa, que no es tan espontánea y venir yo creo que de ese contexto de vida social y político pero venir también de ese espacio de amistad con todos ustedes y con muchos otros creadores y creadoras, me hace llegar a mí con una fuerza con un deseo, con muchos fracasos también porque esos espacios de colectividad han sido también espacios muy dolorosos en muchos sentidos y me hace llegar a montrear cargadas de todo eso con mucho humo también y la habitación abierta para mí ha sido eso es como seguir con esas mismas preguntas y con esas mismas obsesiones que me atraviesan de manera muy crítica y cómo abrir esas preguntas en un nuevo contexto a otras colaboraciones, a otras problemáticas a otras angustias también que hay aquí en el contexto de las artes vivas y que a veces resuenan con las mías, a veces no y para mí la habitación abierta ha sido también un espacio para pensar eso que tú nombrabas anteriormente que es cómo pensar también otras maneras más abiertas de practicar la dramaturgia o las dramaturgias porque para mí la dramaturgia o la práctica mi práctica como dramaturgista siempre ha sido como una práctica política cómo pensar esa práctica más allá de la escritura de una obra o de un proceso creativo o de la curaduría de un festival todos esos procesos los respeto muchísimo y también los he hecho pero yo siempre he sentido como la práctica dramatúrgica en un antes y en un después de todo eso y la habitación abierta para mí ha sido como el espacio para también experimentar eso y a mí me sedujo mucho por ejemplo cuando yo escuché a una coreógrafa como Mónica Valenciano la coreógrafa Mónica Valenciano pensando las dramaturgias como amaturgias como artes amatorias cuando lo escuché definir la dramaturgia desde ese lugar para mí fue un flash que me atravesó y sentía bueno sí son como esas artes amatorias son como esas redes de empatía son como esas conexiones, interconexiones que genera lo vivo, el cuerpo viviente y eso también es lo que he estado intentando practicar en la chambre ouvert para poner ejemplos quizás más concretos de cómo se han traducido estos deseos a una práctica en el año 2020 que fue el primer momento que activamos la chambre ouvert lo hicimos juntas Emily Marcum que es una dramaturgista acá de una institución de artes vivas de la serie Arby Van y yo nosotras empezamos a diseñar un espacio de cohabitación y de convivencia entre los artistas que estaban en la programación del Festival OFTA y entre los espectadores porque queríamos de alguna manera romper esa separación que hay a veces en los festivales entre la programación artística y los espacios teóricos o de reflexión y empezamos entonces a idear un espacio que era un espacio físico una habitación y idear al interior de esa habitación dispositivos de convivencia que activaran la reflexión de una manera creativa o la creación de una manera reflexiva llegó la pandemia esa habitación no se pudo ocupar y entonces nos desplazamos a un espacio radial y la pregunta de cómo ocupar el espacio se transformó en una pregunta de cómo ocupar el tiempo y para ocupar el tiempo en ese espacio radial creamos un cuestionario de 32 preguntas para evitar el instante y fue un cuestionario que llegó en un momento donde la programación se estaba prácticamente que destruyendo porque había muchos artistas que tenían que salir del festival porque no encontraron la forma de traducir sus proyectos a un formato digital o artistas que salieron del festival para tener la ayuda financiera del gobierno que daba en tiempos de pandemia que era más fuerte que lo que te pagaba el festival entonces esas 32 preguntas para ocupar el instante se convirtieron en un espacio común para compartir lo que ya la programación artística no permitía y después esas preguntas generaron respuestas que después fueron resonaron con un grupo de poetas que se invitaron a activar esas respuestas y esas preguntas en un texto poético y al mismo tiempo activamos también un archivo de futuros deseados donde conectamos a muchas de las personas artistas del festival pero también con amigos con artistas con ciudadanos con niños con personas jubiladas con vecinos con vecinas que venían de muchas ciudades del mundo no únicamente Montreal y que se unían en una cadena que estaban personas conocidas y personas desconocidas porque cada persona que activaba un futuro le mandaba ese futuro a una persona y esa otra y esa otra y esa otra fue como una cadena y a partir de esa cadena de futuros compartidos se fue creando también una especie de archivo y una comunidad que se activó en el espacio radial pero después se activó también en el año 2021 en el canal de ediciones sin sentidos en Telegram y entonces fue otra manera de trabajar con ese archivo que en este caso pasaba también por el diseño gráfico de Martica activaba también un archivo de sueños recientes había también muchos dibujos infantiles porque había niños también conectados con esa propuesta y siento que la Jean Brouwer sigue siendo como ese espacio de pensar cómo nos encontramos colectivamente y quizás lo que sí hemos estado haciendo en estos últimos dos activaciones es cómo también poner al centro la conversación cómo dejar que la conversación sea la que la que produzca formatos o que la conversación cómo sostener una conversación en el tiempo y cómo esa conversación nos lleva a explorar diferentes formatos que no están de alguna manera preconcebidos o prediseñados en un proyecto curatorial sino que surgen de esos propios encuentros y de esas propias conversaciones quizás para para terminar ahí están viendo algunas de las de las fotos de la de la Jean Brouwer entre Cuba y Montreal porque también el espacio radial se hacía de una manera también en tiempos pandémicos en las casas de una familia que fue quien le puso voz a estos archivos de futuro y también están ahí los diseños gráficos y la y los dibujos que se activaron en el canal de Telegram de Ediciones y Sentidos pero me gustaría quizás para terminar mi mi presentación de la de la Jean Brouwer compartirles el futuro compartirles un material que nos mandó una niña una niña cubana que vive en Miami se llama Fernanda tiene ocho años y su futuro era muy interesante porque ella imaginaba el futuro con los verbos en pasados y para mí fue un material de mucha conmoción y era un futuro prácticamente multiespecie donde se imaginaba con caballos con gallitos tocando el sol en la punta de una montaña y lo más bonito de su futuro era que terminaba también imaginándose cantando una canción con su papá y él me mandaba un archivo con él y su padre cantando esa canción pero era un archivo del presente que hablaba también desde el futuro para mí fue un material muy conmovedor y bueno lo voy a compartir a manera de cierre de la presentación de la Jean Brouwer anda y ve anda y ve te está esperando anda y ve no lo hagas por mí y al fin y al cabo somos solo amigos anda y ve anda y ve te ves nerviosa anda y ve y que sientas con él lo que en tus días tú sentías conmigo pero lo dudó conmigo te decías en el aire volabas en caballo y aquellas cosas ya no pueden volver y es que lo dudó yo no sé pero a mí la primera vez que yo escuché esa canción bueno es una canción de José José y que forma parte de nuestra educación sentimental pero también de nuestra educación también un poco como está en parte también como del machismo también que le damos como mujeres en esa en esta canción pero de pronto también en el contexto pandémico Fernanda y su padre cantando eso la canción que termina con la cosa pero lo dudo con la duda la cosa de volar en caballo blanco el mundo que estaba muy presente en su futuro y los tiempos que no podrán volver todo eso se me combinaba en un montaje de afectos como muy muy delirantes y para mí en estos proyectos colaborativos exactamente lo que me lo que me seduce lo que me interesa es eso cómo regresan determinadas encadenaciones o interconexiones de cosas que uno a veces no puede imaginar que no puede potenciar y cómo eso se va cruzando y va produciendo otra cosa y no sé cómo ustedes viven eso desde 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 sus proyectos y quizás lanzaría así como como una pregunta tanto desde Living Away como desde Ediciones Sin Sentidos como desde los viveros de creación Dios y Can ¿cómo es ese ese ejercicio que siempre es como un ejercicio acrobático de estar en el aquí de esas contranarrativas o de esos modos alternativos o o o dislocados de trabajar y al mismo y al mismo tiempo a veces lo que exigen los contextos de creación de evaluación en los que uno se encuentra y no hablo únicamente en Cuba porque fuera de Cuba también nos encontramos con otro tipo de imposibilidad porque a veces yo siento como como la angustia de que querer todo el tiempo estar en estos espacios de colaboración de solidaridad radical de escucha del otro de crecer juntos siempre están como como decir como como bloqueados por una serie de procedimientos que están diseñados en los espacios creativos pero también de vida para que para que estos tipos de encuentros no no se produzcan o se interrumpan y entonces siento que también eso nos pone ahí como en una especie como de de activismo no sé si llamarlo activismo o de resistencia para para hacer y quería preguntarle desde sus diferentes tipos de proyectos cuáles han sido como esos aprendizajes o esas resistencias que que lo siguen ahí alimentando ante el el cansancio que también va dejando todo esto de 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 lo colectivo lo colaborativo de no sé Martica si quieres empezar tú que yo siento que bueno después de 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 escucharte también siento que hay como un espacio de de mucha fragilidad ¿no? evitar esa fragilidad también pone en crisis ¿no? nociones que uno hereda o repite que tienen que ver con producir que tienen que ver con con cierta con cierta demanda un poco de o ideas como la idea de la obra cerrada o términos así que enseguida vienen a mí porque un poco siento que ese espacio de fragilidad en el que a veces lo lo más seductor es vivir el proceso mismo de contradicción de de búsqueda de crisis ¿no? y que en esa especie de resaca o zozobra que que por supuesto está llena de goces está llena de de encuentros que que para mí son espacios creo de mucha honestidad de de conversaciones como muy íntimas pero que están puestas en relación con el otro lo he sentido en el laboratorio escénico de experimentación social lo he sentido en OCCAM y lo he sentido también en el espacio que hemos compartido ¿no? y desde el sin sentido un poco evitar esa fragilidad es para mí como también como escritora y como performer un poco en el espacio de de qué desde dónde está hablando esa determinada escritura o desde qué especie de salto al vacío desde qué dolor también está narrando o está un poco deconstruyendo algo que que se dice o se siente de un modo pero en realidad de manera muy personal nosotros podemos traducir o incluso a veces son intraducibles ¿no? ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso? entonces como a veces el miedo o la resistencia o incluso el peso de de esas categorías o esos estadios para mí también la urgencia de quebrar como esos bordes ¿no? que a veces están como muy tajantes o desde la censura o desde o desde dictámenes que no vienen tanto como de la necesidad de lo que tenemos que hacer o queremos hacer sino hasta de los tiempos de trabajo ¿no? que la posibilidad esa que comentabas de que un proyecto se mezcla con el otro o incluso simultáneamente uno se está haciendo las mismas preguntas o preguntas que resuenan en el espacio fallido o en el espacio también de deseo creativo del otro yo creo que es lo que sostiene un proyecto como sin sentido o incluso lo que sostiene la supervivencia ¿no? por lo menos para mí ha sido así a veces yo creo que estando en colectivo sin romantizar ¿no? siento que si hay como como una posibilidad de no estar en soledad ¿no? o en esas soledades juntas como que vivir en eso frágil también para mí ha generado como otros espacios de lenguaje como otros espacios de sobre todo de cuestionar incluso hasta la realidad ¿no? y yo a veces siento que como la misma reflexión que se puede hacer desde el contexto Cuba desde lo ideológico o desde lo artístico a veces queda muy reducido a espacios de polarización o a espacios muy superficiales ¿no? y al final cuando te mueves como a una escritura como la de Marian Fernández a ese yaguajay a ese textral a eso agónico que hay en su poesía estás leyendo de una manera muy distinta la historia estás leyendo de una manera muy distinta lo político y creo que esa urgencia o ese estado lo hemos compartido ¿no? y eso hace que esa soledad sea un poco más llevadera y así mismo curando proyectos y así mismo haciendo pero haciendo desde un lugar que para mí es totalmente subversivo ¿no? sobre todo ante la realidad ante la crítica y ante los espacios creo hegemónicos y también dictatoriales sí yo me conecto completamente con lo que está describiendo Marta yo siento que también los contextos cambian no es lo mismo trabajar en La Habana que trabajar en Nueva York o trabajar en Miami pero yo creo que lo que es común a todos como a todo ese trabajo es por supuesto es la precariedad la que está hablando que está mencionando Joano la fragilidad que está mencionando Marta hay una como una insistencia en trabajar desde esa de desde desde presentar a lo mejor los proyectos que no intentan convertirse como o no intentan entrar dentro de ese mainstream entre esa zona de lo de lo que está de lo que es correcto o lo que el poder quiere que se hable y entonces yo creo que se trata un poco de hablar de seguir intentando hablar por uno mismo no entrar en el discurso que ya está ahí el discurso cómodo que está que ya está determinado y donde a lo mejor puede estar el camino del éxito o de salir de esa precariedad pero a mí me parece que 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 también es necesario y por lo menos esa es lo que yo siento que nos ocupamos nosotros también es necesario favorecer voces auténticas voces que están hablando también de una de una experiencia real o sea no contar esa experiencia en el lenguaje de de otro sino contarlo también en el lenguaje mismo en que esa experiencia se está se está articulando y por supuesto esa experiencia nosotros que no venimos de espacios de privilegio siempre son experiencias precarias que están hechas a fragmentos que están hechos también con los recursos que se pueden no con los que no con los que se quieren y yo pero a mí me parece que o sea más allá de ser algo que afecta a nuestro proceso creativo a ver yo siento que lo afecta pero eso es una injusticia que yo diría sistémica si los afecta pero también son los espacios donde nosotros creamos desde esa existencia o sea los contextos muy distintos las dificultades políticas que podríamos tener en Cuba también son dificultades políticas que yo puedo tener en los Estados Unidos simplemente porque no hablo el lenguaje del poder cultural yo no quiero hablar como el poder supone que debe hablar un inmigrante cubano en 2022 yo quiero hablar de mi experiencia y no como como ese poder está viendo la experiencia para poder entrar como en un sistema que se yo de becas de aceptación me interesa tratar de mantener esa especie de autenticidad simplemente porque creo que esas voces también son importantes que entren dentro de la dentro de la conversación y no seguir repitiendo como las las normas entonces eso lo conecto por supuesto un poco con Living Away que es una plataforma específicamente diseñada para eso para favorecer esas voces que no están como en la lista de lo que se supone que son las voces inmigrantes como en mis espacios de comunidad pero también tiene que ver con mi trabajo artístico y con mi trabajo creativo como va puramente bueno ese es el comentario no sé si José quería también no yo decir que yo mencionaba hace un rato que el espacio de Oxycan que era un espacio y desde mi experiencia ha sido un espacio de constante reescritura de constante reinvención y precisamente esa reinvención ha estado atenta a estos procesos también agónicos y cancinos que han sido toda esta construcción importante de conectividad toda esta que también como Yojaira ha mencionado tiene como una zona dura es muy yo apuntaba algo donde Yojaira mencionaba y me interesaba mucho y es el montaje de afectos delirantes yo creo que eso describe de una manera concreta como son estas reinvenciones de equipos y creo que algo que ha atravesado también mi experiencia y ha atravesado también como mi investigación curatorial mi investigación también como para agenciar algunos espacios ha sido como los modelos de producción como los modelos de gestión como los modelos incluso de comunicación empiezan a parecerse al tipo de dinámica al tipo de dinámica y al tipo de equipo que estamos generando porque yo siento en la experiencia que he tenido y William mencionaba como alguna de estas prácticas no les interesa situarse en un mainstream pero como teniendo claro que no hay un interés de situarse en un mainstream empiezan a reproducirse herramientas metodologías acciones que vienen de una manera automática aprendidas de este tipo de modelos que han sido están clavadas de manera hegemónica y como de alguna manera un ejercicio de los más duros en estos años es tratar de romper estos modelos y empezar a aplicar modelos de construcción modelos de producción modelos de financiamiento que se parezcan un poco más al tipo de dinámica que generamos y se parezcan un poco más o respondan de manera directa y frontal a las necesidades y a las precariedades que van teniendo estos equipos y estos proyectos en cada uno de los contextos y era lo que quería un poco reflexionar y no sé a mí me parece súper interesante lo que lo que han reflexionado porque es es cierto que también yo me coloco mucho desde esa energía de desaprender porque como quiera que sea uno viene también de una formación artística y en un en un modelo que bueno yo siento que a veces en Cuba se vive un poco como la carrera artística más bien como una como devenir una personalidad artística en el sentido de de la como puedo decirlo de como es percibido un artista socialmente en Cuba que es algo de de valía y a veces en otros contextos esa esa carrera artística se ve también como más pasada también por cuestiones de 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 ligado también como con lo con lo económico y y yo creo que que aunque uno esté todo el tiempo como creando estos espacios críticos o o o o alternativos de trabajo siempre está como esa cosa del del desaprender y ese desaprender te pone también en una zona de mucha fragilidad también como como decía Martica porque mientras tú vas desaprendiendo hay un mundo que que sigue alrededor de uno con moviéndose y y que no escucha a veces del todo esa fragilidad o esa manera tan desconectada también como decía William en la que a veces hay voces que parecería que tuvieran como que cambiarse o estudiar algunos manuales para para ser escuchadas de de las maneras muy homogéneas en las que yo siento que a veces se escuchan las las voces no solo artísticas sino saliendo de lo artístico podría ser de manera general y entonces conecto mucho con lo que han compartido siento también que que ustedes también como creadores de alguna manera se han desplazado a espacios curatoriales para poder conectar con esas otras voces y también con sus propias investigaciones de lenguaje porque si no si esos espacios curatoriales ya sea eventos ya sea una editorial independiente ya sean los los viveros y en esos espacios curatoriales en los que sus prácticas respiran y en las que respiran también las prácticas de otros creadores también que están en esos márgenes la pregunta sería dónde poner esas prácticas entonces si esos espacios no existieran y lo que me parece interesante de ese contexto que de alguna manera somos o de ese aquí que somos es cómo nos hemos visto obligados a crear los marcos para que nuestras propias prácticas existan hemos hemos creado residencias editoriales independientes viveros de creación zonas ceros de experimentación porque es como una manera de que nuestras prácticas estén ahí dialogando también con otros artistas con otras prácticas pero también con otros contextos y con otros espectadores y con otros tipos de de energía y eso me parece como algo también que está en común en ese contexto creativo que somos y me gustaría quizás ahora como un poco salir de los marcos y que hablemos un poco más de las investigaciones de lenguajes de los proyectos creativos en los que estamos ahora mismo inmersos y que siento que también creo que lo decía Martí y lo decía también José hay una relación muy profunda entre nuestras investigaciones de lenguajes y estos tipos de espacios estos tipos de marcos que se curan o se crean o se activan para que esas investigaciones de lenguaje existan y sean visibles Sí, bueno yo puedo empezar a compartir un poco de estos procesos creativos recientes nada más que volver a sobre lo que mencionaba de Vaina esa necesidad de generar los espacios a la vez que se genera también la obra algo que subió como una necesidad yo creo que lo hemos integrado todos como parte de nuestra práctica y ya por lo menos yo lo siento como estamos mezclados son como dos líneas que están muy amarradas una con la otra aunque en realidad muchas veces requieren herramientas y maneras de acercarse distintas pero éticamente creo que están muy conectadas entonces para hablar un poco de procesos de procesos creativos yo desde el año 2016 que estuve en una en un ciclo de investigación en una escuela en Bruselas que se llama Parts yo creo que fueron dos años que yo tuve como una oportunidad para volver sobre mis intereses creativos mis intereses artísticos mis mis procesos mis prácticas y entonces a partir de ahí empezaron a aparecer un tipo empezó a aparecer un tipo de trabajo que que son como performance coreografiados donde también la idea del tiempo es como muy importante la idea del tiempo extendido y yo siento que con esa ese camino de práctica estoy tratando también como de conectar un poco los intereses que también vienen como de la de la gestión y simplemente de lo que se trata es de crear espacios de de performance pero que sean espacios abiertos espacios de con otro tipo de acceso del del espectador no tanto desde desde la idea de de estructurar una narrativa específica sino hablar un poco más de de la dispersión de 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 lo abierto que sean espacios donde el espectador pueda entrar y tenga la posibilidad de 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 estar y pensar o sea no tanto como como ponerlo en en la zona de consumo sino tratar de activar una una experiencia generativa o sea ser yo el provocador de de esa de esa experiencia en vez de de guiarla o de guardarla o tratar de hacerla de una manera específica y entonces en ese camino yo bueno voy a compartir algunos materiales visuales en los que voy hablando para que a lo mejor se aclare un poco más esos esos procesos este este primer video es una documentación de una de una obra que hicimos digo hicimos porque esto es un un trabajo junto con Gabriela y que de alguna manera yo yo siento que es un preludio a este este proyecto futuro que estamos o que estoy pensando ya un poquito más individualmente y digo preludio porque porque es como un espacio concentrado pero que en términos de de materiales técnicos está muy va a estar muy conectado con ese con ese proyecto futuro con con la atención la atención a los materiales con la atención a la presencia del cuerpo o sea menos no hay mucha narrativa entendida de una manera tradicional sino se trata más de la de la experiencia entonces solo quería mostrar este fragmento pero hay y aquí entonces tampoco como una visión general de ese proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo yo estoy más en un momento de investigación concluyendo la investigación de ese proyecto el título tentativo de proyectos de rotero y lo más importante yo creo de esa investigación es entender es que es un proyecto para entender el Caribe como un espacio desde fracaso o sea entender el Caribe desde la idea de fracaso yo siento que para todos que una cosa que es incómoda de nuestro proyecto es precisamente que muchas veces estamos hablando de ideas que son constantemente negadas por el poder por ejemplo la idea de fracaso no le interesa ningún poder porque de lo que se trata es precisamente de digo poder hegemónico de lo que se trata precisamente de defender cómo es cómo es exitoso entonces si hablamos de fracaso estamos poniendo como en inestabilidad eso eso esas celebraciones que casi siempre nos vienen desde la desde ya sea no sé de la dictadura cubana o de la sociedad de consumo norteamericana siempre hay como una siempre hay como un discurso de poder de celebración y no tanto de reconocer los fracasos que han que han existido constantemente en nuestro territorio que es el territorio del Caribe entonces esto eso es básicamente como la idea del proyecto en que que ando en el que ando trabajando la idea es que sea un proyecto también multidisciplinario como en continuación también de proyectos anteriores en los que he estado trabajando que hay un poco de la de la inspiración que de la inspiración visual pero yo creo que este proyecto se conecta con con lo que hemos venido hablando desde desde ese punto de continuar con la necesidad de presentar de abrir espacios donde se crece se presenten las historias que normalmente están marginalizadas por el poder entonces bueno con eso termino pero me interesaría entonces hablar de que conversar un poco con con ustedes de de eso de eso de los procesos creativos en los que están ustedes y yo había yo he estado como recibiendo alguna información de un de un proyecto que está llevando Marta y que como ella también como he explicado otras veces no hay no es un proyecto que está terminado sino es un proyecto abierto un proyecto extendido en el tiempo entonces quería el título con el que ha estado trabajando desde perdida en Sebastopol y bueno nada era invitarla a que cuente un poco sobre esto no gracias William y también eh agradece como también la posibilidad un poco de de comentar específicamente perdida en Sebastopol un poco pensando también en en una red de aspectos que vamos allá también del propio contexto cubano porque fue una pieza que presenté en el festival de poesía en voz alta gracias a la invitación de Ilona Goyeneche entonces fue un diálogo que también se salía mucho de la habitual colaboración o invitación a un espacio de festival sobre todo porque era un diálogo muy colaborativo ¿no? a partir de ese proceso y a mí me interesa también como entender cómo continúan un poco esas preguntas porque también en el contexto de la pandemia como toda esta saturación también del espacio virtual un poco en creación de audiovisuales y todo eso yo me preguntaba mucho qué pasaba en mi propio cuerpo ahora están viendo como unas imágenes de No Soy Unicornio que con ese proyecto en específico la idea misma de caminar en el espacio público con esa máscara en una ciudad en la que las manifestaciones están prohibidas o incluso ahora mismo hay muchas personas en procesos judiciales realmente injustos después de una manifestación a lo largo de la isla de repente esa reflexión sobre el espacio público y ese cuerpo no binario ese cuerpo extraño que pasaba pero ahí la poesía que entraba en una zona todavía muy de formular como un guión ¿no? de contar todavía o ilustrar qué pasaba con ese no ser unicornio qué pasaba con ese cuerpo con ese cuerno ¿no? desde lo desde lo erótico y también desde lo doloroso y perdí en Sebastopol a partir de un poemario y una colección de negativos de la Unión Soviética que no sé ni de dónde salieron que heredé de manera muy apócrifa un poco me interesaba cómo la imposibilidad un poco de salir al espacio público y cómo entrar en esos paisajes ¿no? desde la extrañeza entonces creo que es una pregunta que se conecta con Sinsentido que se conecta con muchos marcos porque también es como esa manera de reconstruir esa historia o de reconstruir esa biografía familiar y esto autorreferencial pero desde un espacio más bien fictivo y sensible no sé yo yo colaboré con para hacer espacios en la realidad virtual con esas mismas diapositivas y esa es una pregunta que se me ha quedado ¿no? porque ¿cómo puedo transgredir y un poco radicalizar también mi relación con la escritura desde el cuerpo desde la lengua desde los imaginarios que también hacen que ese yo sea también como colectivo o sea un nosotros no sé y siento que continúa porque de algún modo en el trabajo con esos archivos o en el trabajo también con la poesía o con esas palabras ¿qué pasa? ¿no? cuando también llega como a otro espacio ¿no? como ¿qué pasa también cuando se contagia es contagiado por por otros lenguajes o o por el o por la propia experimentación como pudo ser la realidad virtual o como puede ser la improvisación entonces es una pregunta que continúa también desde 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 la incertidumbre ¿no? y desde ese fracaso o naufragio un poco de y hacia dónde nos nos metemos de algún modo en ese pasado yo quisiera un poco escuchar a José que ha estado trabajando ahora en el último tiempo sobre todo porque sigo mucho también la 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 fragilidad un poco también de esa escritura con el otro con el nosotros y como lo estás viendo ahora sí no yo voy a contar y de manera bastante breve y creo que me está quedando un poco tiempo mi investigación básicamente ha estado una investigación con la materia una investigación que a nivel conceptual y dramatúrgica está explorando los límites entre la ficción y el documento no ficcional entre lo real y lo ficcional ha estado dotando todo el tiempo materias vivas materias documentales materias palpables y con esa pulpa de investigación que uno empieza a cocinar con una temporalidad de proceso bastante expandida cómo tejer y cómo construir otro tipo de materia que va a ser la materia con la que investigo el tipo de relación que se puede establecer con el otro con el otro con la otra con el otro desde los materiales sensibles que empiezan a generarse y esa investigación atraviesa Váquez Triois que es una pieza a partir de una investigación antropológica social y artística sobre la prostitución masculina en Cuba atraviesa Ocana que es una pieza que explora y mete el dedo en la llaga del racismo en Cuba y es la primera pieza de una serie de 12 piezas que se llamó Pira y a la vez atraviesa también los Aislos City que son estas piezas que tienen una naturaleza propia y tienen un formato propio y tienen una vida propia a partir también de la investigación que empiecen escucharse en cada contexto y también es una investigación que está presente en este proceso que estamos viendo en pantalla que es que se llama Encuentro Precioso Entre Voces Cuerpos y Ballenas y es la primera devolución de un conjunto de piezas que se llama El Vuelo del Hipotálamo que a la vez es un proyecto de investigación creación y acción a partir de la vida y la experiencia de adolescentes y jóvenes inmigrantes en situación irregular combinándolo cruzándolo con el canto y una investigación con las aves migratorias es una investigación que de alguna manera se desprende o parte de la investigación de Aislos Madrid y he estado trabajando en este proyecto en estos dos últimos años y he estado generando laboratorios de imaginación en centros de acogida en albequia de inmigrantes en zonas complejas y a partir de estos laboratorios de imaginación y el choque en estos laboratorios o el proceso de construcción colectiva de herramientas saberes memorias que ha generado este laboratorio hemos llegado a estamos trabajando en proceso de producción de esta pieza que se llama Ogino y Hará Encuentro Precioso Entre Voces Cuerpos y Ballenas y que propone en un espacio ritual colectivo reivindicar todas esas muertas que están ancladas en el océano Atlántico y ese ritual se construye con la liturgia o la liturgia que compone este ritual son las voces las memorias los deseos las fracturas las obsesiones de estos adolescentes y jóvenes inmigrantes principalmente africanos del Pongo Camerún Costa de Marfil Nigeria Liberia que han llegado y están aún de manera irregular en España que es una temática ahora mismo neurálgica no solo en España sino también en toda Europa y a la vez se cruza con otra angustia migratoria que uno también ha padecido desde Cuba y su relación con la travesía sea por Mar o por CERPA con los Estados Unidos aquí lo dejo si puede subir un segundito el volumen para esta parte no sé igual a lo mejor sería bueno no hay aquí aquí hay parte de Guinea Ecuatorial no hay pero España tiene parque allí en Afrique en todos lados pensé que va a seguir así no no va a seguir así porque el mundo está cambiando nosotros nada y bueno yo creo que Jaina es rara también sobre esos procesos que está viviendo en Montreal la verdad bueno de manera muy sintética también porque hemos hablado mucho y el tiempo está ahí marcándose decir que yo estoy ahora mismo en dos líneas de investigación una línea de investigación que cruza un poco un trabajo entre el canto y el silencio eso es una línea de investigación que atraviesa este proceso que José viene de de exponer y estoy ahí en esa línea trabajando desde ahí desde la dramaturgia de ahí tenemos también una investigación sobre el territorio cantado y esa investigación también entre el canto y el silencio que está en la práctica de José también la estoy haciendo acá con una coreógrafa mexicana y con una música y poeta que viene de la primera nación Moe Clark y Sonia Busto y es también este proyecto que se llama Luster y ha sido también un proyecto de bordar en el espacio público en silencio y al mismo tiempo con la escucha de un trabajo sonoro y de un canto performativo y de un trabajo también poético que hace Moe Clark y es también un proyecto de bordar palabras que vienen de México y que vienen de un taller que impartió Sonia en México con mujeres que habían sido víctimas de la violencia de género y aquí es un proyecto que entre el canto y el silencio pone también la pregunta de la reparación cómo reparar o qué hacer después de haber padecido las violencias patriarcales entonces yo lo dejaría con una pequeña escucha de de este de de este proyecto Luster que para nosotros también fue muy hermoso el momento en que volvimos después de la pandemia y después del confinamiento al espacio público abordar juntas un grupo de mujeres y personas no binarias abordar siempre a la sombra de un árbol en silencio y a la escucha de todo lo que activa amor desde desde el canto y desde la palabra poética volvemos a ponerlo un segundo y con esto terminaría este es como mi centro ahora de investigación y que también se conecta con una investigación del eje norte y sur porque estoy trabajando con muchos proyectos acá ya sea de creadores latinoamericanos o de proyectos que piensan también la América latina o los cruces entre América latina y que ve y eso es como otra área de investigación también en mi práctica como dramaturgista no sé si puedes poner el el video i can smell the salt on your eyelids as you look down to the water in prayer gentle footing transparent silk the blue mirror reflects every hushed utterance la luz la luz Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sí, sí. Que también nada, sumamos todos los agradecimientos. Yo creo que hemos estado, ya que es como un momento también de inicio, ¿no? No solo es un momento de empezar también más conversaciones y más intercambios. Sí, gracias, gracias Gracias, gracias